Te compré las flores más bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Gracias por ver el video.